¿Qué es la cata de la Rioja? Hola, bienvenidos al mundo del vino. Vamos a proceder a la cata de un vino. Su marca es Valdelana Selección. Pertenece a una denominación de origen de España, que es Rioja Calificada. La variedad es 100% Viura, que es la variedad autóctona blanca de la Rioja. Procedemos a la cata. El nariz es muy explosivo. Unos aromas muy elegantes a cítricos. Piña, pomelo, a su vez también muy floral. Sus tonos son amarillos claros, síntoma de su juventud en boca. Las papilas gustativas detectan esa acidez cítrica incipiente muy agradable. Meramente incipiente, con ecos retronasales. Incitan al consumo. Nosotros técnicamente aconsejamos degustarlo con verduras, arroz, pasta, pescados, pescados azules. Y también su temperatura de consumo puede oscilar entre los 7 y 9 grados. Gracias y un placer.